¡Aplausos! 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 ¡Qué maravilla! Y al final no deje de él te cerrará Los dos tambores en la foto ¿San estar para cuál? Pero quién sabe si es así la realidad Te sigue con esa sonrisa Todo un bien temado Y yo lo vivo Y lo veo más guapo Y lo veo distinto Mucho más creativo hace bien su papel Pero no es de verdad Y lo veo más guapo Y lo veo divino Es el tío perfecto Para andar por la calle y sacarle a pasear Que no es verdad Que viene y va Y el karma estalla en tu carita angelical Que no es verdad Que no es verdad Quédate en tu mundo artificial Y lo veo distinto Y lo veo distinto Mucho más creativo hace bien su papel Pero no es de verdad Y lo veo más guapo Y lo veo divino Es el tío perfecto Es el tío perfecto Para andar por la calle y sacarle a pasear Que no es real Que viene y va Y el karma estalla en tu carita angelical Que no es real Que no es legal Que no es legal Quédate en tu mundo artificial ¡A la guitarra! ¡Ya no suena el paso! ¡Misario! 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 ¡Ya no suena el paso! ¡Misario! 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 No es real, que viene y va, y el calma ensaya en tus caídas que digan Que no es real, que no es verdad, y quédate todo a ti brillar ¡Gracias por ver el video!